La espiritualidad se define como la forma de conectarse con uno mismo y con los demás y darle significado a la existencia. Estudios recientes revelan que la religiosidad y la fe en Dios repercuten directamente en la salud. Para conversar sobre esto nos acompaña el doctor Roel Sea, director de Universidad Promotora de la Salud aquí en la Universidad de Montemorelos. Ya empezamos la entrevista, quédate con nosotros. Qué bueno que siguen con nosotros amigos y vamos a conversar sobre salud con el doctor Sea. Bienvenido doctor. Muchas gracias por la invitación, nos sentimos muy contentos de estar con usted en este programa. Qué bueno. Doctor, hay una preocupación en el mundo actualmente que es la salud, algo muy latente ahorita. Pero qué pasa con el bienestar espiritual, la salud espiritual. ¿Tiene algo que ver con la salud integral del ser humano? Te puedo responder con un sí. Y no solamente desde el aspecto religioso, sino que la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad rectora en este tema, ha venido procurando introducir la salud espiritual. Aunque en el concepto que tenemos desde 1946, no se incluye la salud espiritual. Hasta 1984, en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, se decidió por tener dentro de la estrategia de salud para todos, la dimensión de salud espiritual para ser parte de las estrategias de salud que los países iban a encaminar. En 1984, y estamos en esta fecha. Y aún es un tema nuevo, hablando en el mundo académico, científico, y que se están desarrollando ahora. Diferentes investigaciones, hay diferentes aportes desde el área académica para visualizar cuál es la importancia que tiene la salud espiritual en todo el contexto de la salud integral. Y sí la hay. Por ejemplo, hay investigaciones con respecto a personas que tienen cáncer, cuál es el beneficio específicamente en la salud mental que se tiene cuando una persona tiene ese bienestar espiritual. Sí. Que de paso, el resultado de la salud espiritual se habla que es tener paz. Qué lindo. Y así podemos definirlo. Y la manera en que hoy se define la salud espiritual, hay muchas. Pero una definición muy importante es cuando yo tengo una armonía con ese ser superior, tengo una buena armonía conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Entonces, esto me lleva a tener bienestar espiritual. Y este bienestar espiritual me hace tener paz. Y al tener paz, pues yo puedo enfrentar la vida con una perspectiva diferente. Tener propósitos de vida más trascendentales. Claro, cada uno basado en un sistema de creencias. Sí. Justamente de eso quiero que especifiquemos de qué manera podemos nosotros conseguir esa paz, esa salud espiritual. Pero esto lo vamos a ver en el segmento que viene para dejar a nuestros amigos interesados, intrigados por nuestro siguiente segmento. Vean esta información que tenemos a continuación para ustedes y regresamos. La Organización Mundial de la Salud estipuló en 1984 la definición por el término salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 15 años después, en 1999, algunos doctores como Cotton, Levine y Fitzpatrick dieron a conocer el término de salud espiritual, definiéndolo como la voluntad de vivir, la fe en uno mismo, en los demás y en Dios. Se puede alcanzar al sentir paz con la vida y cuando logramos encontrar esperanza y consuelo aún en los momentos más difíciles. Doctor, quedamos pendientes de darle a nuestro público esas herramientas para conseguir ese bienestar espiritual del que hablamos. Bueno, cuando hablamos de las herramientas, podemos decirles algunas que se han venido investigando. Hablan mucho acerca de la meditación, pero nosotros sabemos cuál es ese tipo de meditación. Estamos hablando, por ejemplo, de la oración como una herramienta para el bienestar espiritual, porque eso te conecta con ese ser superior que tú crees. También el hecho de que tú tengas tiempo para la lectura que permite superar tu mente y hablando específicamente de la Biblia, la Biblia juega un papel muy importante para poder desarrollar la salud espiritual, pero también tiene que ver con una dimensión de una armonía contigo mismo y con los demás. Y algo muy interesante que se ha investigado, que en la medida que tú sirves a los demás, en la medida que tú das de tu tiempo, de tu recurso para poder ayudar a otros, eso te ayuda a desarrollar ese bienestar espiritual. Y la tercera dimensión es la naturaleza. Ok. Por ejemplo, en Japón se ha hecho una investigación de los baños de bosque, le llaman, y se ha visto que las personas que toman tiempo para estar en contacto con la naturaleza, respirar el aire puro, recibir el aire, el sol, la luz del sol, ver la forma en que Dios ha hecho las diferentes, eso llega a causarte ese bienestar espiritual. Entonces, esas son las herramientas para tener una salud espiritual. ¿Sabes qué me parece interesante, doctor? Que todas esas herramientas que has mencionado no te cuestan dinero, las puedes obtener por ti mismo, no necesitas comprar medicamentos, nada. Es decir, el Señor en su inmensa sabiduría nos ha dado las herramientas para nosotros estar bien en esa dimensión, en esa dimensión espiritual, para estar bien nosotros por nuestra propia cuenta. Simplemente tenemos que tomar esa decisión. Creo que es importante mencionar eso. Claro, claro. O sea, no va a venir un doctor a recetarte en una campaña gratuita de medicina o algo así, sino que tenemos que nosotros, por nuestra propia cuenta, alimentar esta dimensión. Aunque te puedo decir, Laura, hoy hay un concepto de que se habla de entrenadores en salud. Ok. O los coaching en salud. Y lo que es muy interesante es que hoy la academia está involucrando para que esos entrenadores puedan recibir de qué manera pueden ayudar a fortalecer el bienestar espiritual de las personas. Fíjate, es muy interesante. Y el gran tema ahorita es de qué manera la salud espiritual beneficia la salud de las personas física y mental y puede ser, fíjate bien, una manera de ayudar a erradicar las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso, exactamente. Como diabetes, presión alta. Y ahorita están en auge. Sí, la depresión, etc. Entonces, cuando tú hablaste de prescribir, sí, ya se está prescribiendo. Ahora ya se está prescribiendo, imagínate. Como una medicina, ya se está prescribiendo el hecho que tú te des esos baños de bosque. Sí se está prescribiendo. Imagínate el nivel de importancia que tiene. Sí, sí se está prescribiendo el hecho de que la meditación, hablando en el contexto en que lo hemos dicho, Entonces, sí se está hablando de prescripción en la salud espiritual. Bueno, a tomar notas sobre eso entonces y procurar primeramente la prevención, ¿verdad? Sí. Trabajar en esto constantemente, diariamente, para nosotros lograr un bienestar espiritual excelente y que nos ayude a nuestro bienestar físico y mental. Ya regresamos con más información sobre este tema. En el país de Bielorrusia, ubicado en Europa Oriental, se inauguró el primer centro inclusivo para la promoción de estilo de vida saludable, proyecto apoyado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Ministerio de Salud de Bielorrusia y otras organizaciones internacionales. El nuevo centro, que tendrá acceso gratuito, cuenta con canchas para practicar varios deportes y juegos, incluyendo instalaciones para personas con necesidades especiales, así como áreas al aire libre adaptadas para los niños. Iván Ostrovsky, director de comunicación de la División Euroasiática de la Iglesia Adventista, asistió a la ceremonia de inauguración y expresó su deseo de que en este lugar todos puedan experimentar amor, amistad y apoyo mutuo al aprender a comunicarse con otros sin barreras. Del 19 al 22 de septiembre se llevó a cabo el IV Congreso Internacional Adventista de Tecnología, CIAT 2019, en la Universidad Peruana Unión. El evento estuvo organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería en Sistemas y contó componentes invitados de distintos países. Además, asistieron estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas de los Campus Juliaca y Tarapoto en Perú, así como alumnos de las Universidades Adventistas de Chile y Bolivia. Además de la oportunidad de crear contactos que favorezcan la colaboración entre instituciones, el Congreso tuvo como objetivo lograr que los alumnos incrementen sus conocimientos en temas relacionados a su carrera. Este mes de septiembre, Hope Channel Interamérica celebra tres años de estar al aire. Esperanza Interamérica, por su nombre en español, es el canal oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el territorio de la División Interamericana, que comprende México, el Caribe, América Central y los cinco países más al norte de Sudamérica. Se encuentra disponible en diferentes plataformas como Roku, compañías de cables locales, televisión abierta y una aplicación móvil. Para que todos podamos disfrutar de su programación y compartirla de manera sencilla, a continuación te mostraremos un tutorial para que puedas descargar la aplicación fácilmente en tu dispositivo móvil. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica. Construyendo puentes, transformando vidas. Cada año, del 16 al 22 de septiembre, se celebra en el mundo la Semana de Movilidad Sustentable, finalizando con el Día Mundial sin Auto. Estas iniciativas fueron creadas para motivar el uso de opciones sustentables para el desplazamiento, como la caminata, el transporte público, la bicicleta, entre otras. La comunidad universitaria, que en semestres anteriores estableció como parte de la agenda universitaria el Día sin Auto, conscientes del daño al medio ambiente que efectivamente producen los autos, se unió también a esta iniciativa en el Día Sustentable UM. Bajo la coordinación de la carrera de Derecho, estudiantes, egresados y personal de la universidad realizaron un recorrido por el campus de la institución en una bicicletada, finalizando con un compartir. Este, según los organizadores, fue un esfuerzo más para hacer conciencia sobre la importancia de la sustentabilidad. 147 niños, jóvenes y adultos del municipio de Apodaca y Nuevo León recibieron educación y atención médica gratuita en la Brigada de Salud que llevó el Centro de Apoyo Familiar y Psicopedagógico de la Universidad. Esto, en apoyo a los esfuerzos evangelísticos de la iglesia local. Los servicios ofrecidos fueron atención en medicina general, psicología, odontología, oftalmología, nutrición, corte de cabello, asesoría en actividades físicas, consejería en cocina saludable y charlas sobre los ocho hábitos saludables para obtener un estilo de vida saludable. Además, de los servicios médicos y educativos, quienes participaran de los diferentes módulos podían optar por algunas prendas de ropa ubicadas en un bazar. También fue presentado el taller Quiero Crecer Sano, donde se les enseñó a los padres estrategias de cómo fomentar los hábitos saludables en los niños. Para la realización de esta brigada se contó, además, con el apoyo de alumnos de la institución, del Centro de Salud Comunitario Luz y Vida de Montemorelos y de miembros del programa Promotores de Salud y Esperanza Quiero Vivir Sano de la iglesia de Apodaca. El 21 de septiembre fue el día señalado por el Ministerio Juvenil de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para celebrar el Día Mundial del Conquistador, con el propósito de que miles de jóvenes alrededor del mundo refuercen su identidad como siervos de Dios y para reconocer el trabajo misionero que realizan. Los más de 200 conquistadores de la comunidad universitaria participaron de esta celebración y también de la Semana de la Pañoleta, que se llevó a cabo en días anteriores como una forma de testificar y dar a conocer los ministerios y clubes de la iglesia e invitar a participar a quien así lo deseara. El sábado 21, los jóvenes conquistadores dirigieron la programación del sábado, durante la cual se llevó a cabo la ceremonia de imposición de la pañoleta y un grupo especial recibió la pañoleta roja, que identifica la clase especializada Teen Leadership Training. Por la tarde, los ministerios y clubes de la iglesia se trasladaron a la Plaza Central de Monte Morelos para servir a la comunidad a través de una brigada de salud. En esta actividad se ofrecieron servicios de medicina general, odontología y nutrición. Además, repartieron literatura, realizaron dramatizaciones y oraron por los transeúntes y promovieron valores espirituales. Hasta aquí el informe de las noticias. Los invitamos a conectarse con nosotros del 4 al 12 de octubre para la semana de oración titulada Salvación, GPS de tu vida, dirigida por el Dr. Ranko Stefanovic. Podrás verla a través de UMTV, tanto en nuestros canales regionales de televisión como en Facebook, YouTube y UMTV.mx. Regresamos a la entrevista. Seguimos con más información, amigos. Qué bueno que siguen con nosotros. Aquí el Dr. Sea tiene mucho más que contarnos. Hemos visto la situación en el mundo que hay ahorita en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Y hay muchos proyectos, como usted bien lo mencionaba, para promover el mejor estilo de vida. Y nosotros como Iglesia Adventista tenemos un mensaje especial para la población, para la comunidad, ¿verdad? Como y como universidad adventista de paso, ¿qué estamos haciendo nosotros por esta problemática, específicamente hablando de la salud espiritual? Bueno, por lo menos te puedo comentar dos cosas. Número uno, como Universidad de Montemorelo, estamos trabajando activamente en una estrategia que se llama Quiero Vivir Sano, que se ha venido difundiendo casi por toda Latinoamérica. Y ha sido un proyecto de salud integral, incluyendo la salud espiritual, que de hecho esto le ha dado reconocimiento en el mundo académico a Quiero Vivir Sano por tomar la salud de esa manera integral. Entonces, dentro de los programas que tiene Quiero Vivir Sano, está integrado claramente la manera en que tú puedes desarrollar la salud espiritual. Excelente. Vamos a ver ese otro proyecto con el que la universidad está trabajando. Supimos que está trabajando en conjunto con otras organizaciones, con nuestras entidades y queremos saber más de eso, pero lo vamos a hacer enseguida. Ya regresamos, amigos. Los ocho hábitos saludables son parte fundamental del programa Quiero Vivir Sano, ya que en ellos se encuentran los principales aspectos a mejorar en la vida cotidiana. Estos hábitos son beber agua natural, tener actitud positiva, el bien comer, la actividad física, el descanso adecuado, tener autocontrol, desayunar más y cenar menos y finalmente ser feliz. La felicidad es de los más importantes, ya que proporciona gozo, paz, realización y se tiene por medio de una plena confianza y esperanza en Dios. Doctor, quedamos pendientes de compartir con nuestro público ese otro proyecto, otro avance que estamos haciendo como universidad en relación a la salud espiritual. La Universidad de Montemorelos firmó un convenio de colaboración con la Academia de Medicina de Francia, específicamente para poder ayudar en un proyecto que se llama Nutrinet Salud, un proyecto que hay otras entidades que están trabajando que tiene que ver con cómo hacer un sistema informativo de salud de la población y parte de la información que se va a requerir a la población es con respecto a la salud espiritual, no medirla. Difícil de medir. Sí, pero sí hacer perfiles de la salud espiritual y entonces relacionar cuáles son los mejores perfiles que están directamente relacionados con tener mejor salud física y mejor salud mental. Excelente. Entonces he estado trabajando con un equipo de la Universidad de Montemorelos para poder diseñar una escala de salud espiritual y de esta escala poder salir diferentes perfiles de salud espiritual. ¿Y qué van a hacer con esa información, con esos perfiles? ¿Qué pasa después y qué definen esos perfiles? Bueno, en primer lugar te va a dar una información a ti como Nutrinauta que tienes este perfil de salud espiritual. No es bueno, no es malo, es este perfil de salud. Después vamos a estar trabajando en proyectos de investigación para relacionar esos diferentes perfiles con, por ejemplo, enfermedades crónicas, no transmisibles para la prevención, etc. Entonces, poder saber cuáles son esas herramientas que hablamos anteriormente, cuáles son las mejores herramientas que tenemos para enfrentar. Porque lo que hoy se sabe es que la salud espiritual tiene tres cosas. Uno, es el pegamento para tener salud física y mental. Dos, te da una motivación para enfrentar. Y tercero, es que ayuda a tener claramente una actitud diferente frente a las problemáticas que vivimos. Y eso te ayuda a poder enfrentar de mejor manera las circunstancias que estás viviendo. Diariamente. Yo creo que nos podemos quedar con eso, doctor. Esos beneficios importantes que van a sumar a nuestra vida un bienestar completo, un bienestar integral. Gracias por darnos esta información, doctor, por compartirla. Y ustedes, amigos, los invito a practicar, utilizar las herramientas para mejorar nuestra salud espiritual y tener una salud integral óptima. Nos vemos más adelante. La salud espiritual provee diversos factores para mantenernos saludables. Y el programa Quiero Vivir Sano nos da cuatro tips con los que podemos mejorarla. Estar en contacto con la naturaleza. Dar un paseo al aire libre o pasar unos días fuera de la ciudad, rodeado de la naturaleza, te hará sentir paz. Intenta respirar profundo cuando te encuentres en lugares así. Ayudar a los demás. Cuando ayudas a alguien, obtienes un sentimiento de bienestar contigo mismo. Hay muchas formas de ayudar. Haciendo trabajo voluntario, siendo amable con personas que no conoces o apoyando a un amigo que lo necesita. Ser agradecidos. Si eres una persona agradecida, gozarás de tranquilidad en tu vida. Haz una lista de todas las cosas por las que puedes agradecer o expresa tu gratitud en voz alta por todo lo que tienes. Ser espiritualmente activos. Practicar una religión te va a ayudar mucho, ya que los hábitos que se forman con la espiritualidad dan sentido a tu manera de vivir. Queremos saber qué dice la Biblia con respecto a la espiritualidad. Pues qué mejor que acudir al consejo bíblico. Si tienes la oportunidad de leer el capítulo 11 de Hebreos, va a ser muy importante para ti. Pero solo quiero destacar lo que dice el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que recompensa a los que le buscan. Definitivamente la fe es muy importante. Es parte de la espiritualidad. Tan es así que dice que si no tenemos fe, pues no podemos llegar a conocerlo. También este libro en Hebreos nos dice que el justo por la fe vivirá. Y también, ¿cómo es que logramos llegar a obtener esa fe? Pues la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. De esta manera creo que tener esta confianza en Dios te permite tener una espiritualidad ferviente que te va a dar una salud espiritual integral para tu vida. Le va a dar equilibrio a tus emociones, a tus decisiones. De esa manera vas a poder tener un bienestar general para ti y para tu familia. Es importante no descuidar nuestra espiritualidad. Es bueno para el ser humano y para el alma sentirse en paz con Dios. Por eso te invito para que tu fe crezca, se desarrolle a tal punto que llegues a conocer a Jesús y que sea Él tu salvador personal. Que Dios te ayude y te anime para que podamos seguir creciendo en fe a través de la palabra de Dios. Como pudimos ver a lo largo del programa, la espiritualidad es esencial para la salud integral y debemos cultivarla. No te pierdas el próximo capítulo de Queremos Saber. La espiritualidad es el próximo capítulo de Queremos Saber. La espiritualidad es el próximo capítulo de Queremos Saber. La espiritualidad es el próximo capítulo de Queremos Saber.